¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Bien, bien, acá. Bienvenidos al mundo Land Rover. ¿Qué nos está trayendo Land Rover? Sé que detrás de nosotros hay un supermodelo, pero cuéntamelo tú. Sí, bueno, les presentamos acá la nueva Range Rover Evoque, que ha sido un éxito a nivel mundial. La lanzamos en realidad a finales del año pasado, a nivel nacional, y la verdad es que la cogí ha sido superbuena. A pesar de ser la primera Land Rover enfocada hacia la ciudad, te puedo decir ahora por experiencia propia, que es una Land Rover de corazón y lleva todos los genes de la marca en la sangre. Hoy por hoy tenemos cuatro unidades en exhibición. Partimos desde la Freelander y tenemos el tope de la línea hoy por hoy, que es la Range Rover Sport, STEC. Y bueno, les adelanto que ya para el verano estaremos recibiendo la nueva Range Rover. Es la nueva revolución en lo que se sube de lujo, con construcción 100% de aluminio. Y bueno, ya estaremos en contacto cuando llegue. Nos invitarán, por supuesto, para difundir. Por supuesto, estamos contando los días.